Hoy os traigo al canal, la venta de Ferran Torres No, no, hoy no hay intro, hoy no hay Valencia, papapam, no hay nada Quiero que esto sea desde que empiezo a grabar hasta que acabo Así, tal cual Y la verdad que me está costando, me está costando porque ya he repetido el vídeo varias veces Me está costando expresarme, no sé por qué Bueno, sí que lo sé, porque Ferran, me duele, me duele un montón la marcha de Ferran Torres Para mí iba a ser, era uno de mis, no ídolos, pero sí que iba en camino a ser uno de mis ídolos Lo tenía en un pedestal, para los que me seguís por redes sociales Ya sabéis que en alguna que otra ocasión he elogiado bastante a Ferran Torres Lo tenía como un referente ya casi Y la verdad que me gustaba muchísimo el jugador Me gusta mucho el jugador y ojalá seguir teniéndolo, vistiendo esta camiseta Que por cierto, esta camiseta me quería poner yo su nombre Me iba a poner Ferran y el 20 y bueno Mejor, ¿no? que no lo haya hecho Porque se ha terminado oyendo y se ha terminado oyendo de una manera que no ha sido la mejor No ha sido la idónea Porque no sé si lo sabéis, pero le han hecho un par de entrevistas Una de ellas en el periódico Marca Y ha salido declaraciones que ha hecho él, que ha hecho él mismo, que ha hecho Ferran Torres Que no ha dejado en muy buen lugar a algún que otro jugador del Valencia O al menos él intenta no dejar en buen lugar a algún que otro jugador del Valencia En concreto el capitán, ¿vale? No quiero entrar en esta polémica Pero bueno, sin ir más lejos podéis ir, buscar la entrevista y leer las declaraciones que ha hecho Ferran Torres En esa entrevista él también ha dado los motivos, el por qué no ha renovado con el Valencia Club de Fútbol Por qué no ha renovado con el equipo que desde prácticamente los 7 años se lo ha dado todo Desde los 7 años Ferran Torres ha estado en la Academia de Valencia jugando, señalándose el escudo Este escudo que finalmente ha dejado de una manera que yo creo que no ha sido la idónea Y además ha dejado el club con poco dinero, ¿vale? Lo ha dejado con poco dinero porque han pagado 23 millones de euros por Ferran Torres Esto ha sido el dinero fijo que han pagado por Ferran Torres Y después en la operación entran 12 millones en variables, ¿vale? Que no sabemos si se cumplirán porque no sé cuáles son estas variables No me he podido informar sobre esto 23 millones más 12 en variables Es un total de 35 millones, es lo máximo que va a sacar el Valencia Club de Fútbol Por uno de los canteranos, uno de los mejores canteranos que ha tenido en la plantilla del Valencia Desde hace prácticamente dos temporadas estaba ya sentado en el primer equipo Jugando por esa banda derecha, jugando esos partidos en Mestalla Haciéndome por lo menos a mí levantarme del asiento Despertándome esa ilusión que hacía tiempo que un jugador no me despertaba Un jugador de ataque Y no sé Ferran Torres, 20 años Un extremo Un canterano del Valencia Que tú en teoría dices que Ahora hablo por parte del Valencia En teoría dices que Es un proyecto de cantero Un proyecto de jóvenes Y has dejado marchar a Quizás uno de los mejores Que podías llegar a tener En tu equipo Ferran Torres Y nada Se ha ido Se ha ido por poquito dinero Esto es porque Terminaba su contrato De aquí nada De aquí unos meses Ferran Torres ya se iba a poder ir libre No iban a pagar ni un euro por Ferran Torres Y se iba a ir libre Porque acababa contrato en 2021 Y por eso esta cantidad Tan poca de dinero A mí me sabe fatal Porque es que me parece un precio de risa Pagar ni 30 millones 30 millones vamos a poner Por Ferran Torres Cuando están pagando Incluso 100 millones Por jugadores Que no han jugado Ni la Champions Comparas esto Y dices Pero Que locura es esta Tío Si que de verdad Que Ferran Torres Esta temporada No es que haya hecho Números increíbles ¿Vale? Porque ha metido Si no me equivoco 6 goles Y 8 asistencias La verdad que no son números Estratosféricos Pero si que es verdad Que no es lo que te ha dado Es lo que te podía llegar a dar ¿Vale? Ya lo he dicho en alguna que otra ocasión Es lo que te podía llegar Lo que te podía llegar a dar Ferran Torres Y finalmente no te va a dar No te va a dar nada O sea Por mucho que se haya señalado el escudo Ahora ya da igual Ahora ya da igual Ferran Torres se ha ido Según él ha dicho Porque Él para Renovar con el Valencia Pedía 3 condiciones ¿Vale? O sea, él daba 3 condiciones Que se cumplieran 2 de estas 3 ¿Vale? ¿Cuáles son estas condiciones Que él pedía? Que Peter Lim Se involucrara A 100% Podríamos decir En la renovación De Ferran Torres Del chico de follos Esto A mí sinceramente No sé A ver Aunque sea Peter Lim El que tiene que dar el ok O el no Al final de todo Pedirle a Peter Lim Que se involucre Es como decirle a mi abuela Que se ponga a saltar a la coma ¿Vale? Un hombre Que está A miles de kilómetros Que viene por aquí Más bien poco No sé Esta era una de las condiciones La segunda era Ser uno de los capitanes Del Valencia Ser uno de los 5 capitanes Del Valencia Imagino Esta era la otra condición Que pedía Y la tercera Que es la económica Ser de los mejores pagados De la plantilla No sé Es que tampoco creo yo Que Ferran Torres Se haya demostrado Tanto Como para pedir tanto Si que es verdad que Que iba en buen camino Iba en buen camino Pero No sé Yo no conozco personalmente A Ferran ¿Vale? Pero Yo creo que Igual si que se la ha subido Un poquito Que igual le han aconsejado No de la mejor manera Sin ir más lejos Tiene como referente A Cristiano Ronaldo No sé Se lleva unos aires Igual lleva unos aires Muy crecidos No lo sé Porque personalmente No lo conozco Personalmente No sé Cuál es la versión idónea No sé Quién tiene Más culpas Si Ferran Torres O Valencia Club de fútbol Por esta parte No hace las cosas bien Y esta otra parte Por Tan pasota O tan dejado Es que no No sabemos cuál es la realidad Y no creo que la Llegamos a saber Porque esto es muy complicado En el fútbol Finalmente Se sabe Lo que Lo que sale Y que lo que sale No sabemos si es real Al cien por cien Pero bueno Mi opinión es que Me duele bastante ¿Vale? Me duele bastante La marcha de Ferran Torres Porque para mí Como bien he dicho Iba a ser un ídolo Me lo iba a poner En esta camiseta Para mí Ferran Torres Me estaba despertando Una ilusión Que hacía tiempo Que no me despertaba Ningún jugador del Valencia Lo veías por la banda Regateando Llegando a línea de fondo Encarando Hacia adentro Metiendo goles Y a mí Me encantaba Ferran Torres Me encanta a día de hoy Y No sé Tampoco Yo no le quiero desear mal No le quiero desear mal Porque al fin y al cabo Te has ido de un equipo En el que ¿Qué proyecto hay? ¿Qué proyecto hay? ¿A qué aspira a día de hoy El Valencia? A un equipo que quiere vender A sus mejores jugadores Un equipo que no ha entrado Ni en Champions League Ni en Europa League En cierta parte Entiendo a Ferran Torres ¿Vale? Yo entiendo a Ferran Torres Se ha ido Yo lo tenía ya Premeditado Que se iba a ir Si no entrábamos Ni en Europa League No sé Finalmente También Según dice Ferran Lo han estado ofreciendo Desde la temporada pasada A varios equipos Que Ferran era El quinto extremo De la plantilla Es que no han hecho Las cosas bien Ni el Valencia Ni Ferran ¿Quién lo ha hecho peor? Ahí no puedo entrar Porque tampoco sabemos La versión del Valencia Sabemos ahora La versión de De Ferran Torres Pero no sabemos al 100% Si es real o no Yo No me creo ni la mitad Tampoco ¿Sabes? Ni de una parte Ni de la otra Porque Desde hace tiempo Que se están haciendo Las cosas mal Y lo sabéis Pero No sé Tampoco estoy del lado De Ferran Ni del Valencia Yo estoy en medio Yo soy del Valencia Yo siento este escudo Me duele Muchísimo Ver como está el Valencia A día de hoy Y ver como A saber como acabamos Porque Esto no tiene buena pinta Esto no tiene buena pinta De verdad lo digo Y O pega un cambio muy drástico O Vamos a estar llorando Vamos a estar llorando Pero bueno Ferran Torres Ahora ya es pasado del Valencia El que se haya señalado el escudo Ya da igual Ya no es jugador del Valencia Ahora es Manchester City Que le vaya bien Que le vaya bien al chaval Que crezca Que juegue O que al menos lo intente Y que le vaya bien Soy uno de los mejores equipos Del mundo Y donde hay mucho nivel Hay mucha competencia No lo va a tener fácil Pero bueno Veremos que tal le va Yo la verdad Que como bien os he dicho Estoy dolido Estoy dolido No sé vosotros Dejádmelo en comentarios ¿Qué opináis Sobre la marcha De Ferran Torres? No sé ni qué hacer Me parece una mierda De vídeo Lo que he hecho Pero es que no No sé Es que ni lo subiría ¿Vale? He hecho ya este vídeo Por lo menos Diez O O quince veces ¿Vale? Y lo he borrado Lo he terminado borrando Pero es que no sé por dónde tirar Tenía intención también De hacer un Reaccionar a las Mejores jugadas De Ferran Torres Esta última temporada Pero es que no tengo ni ganas Porque lo voy a estar viendo Y no me voy a ilusionar O sea No sé Va a ser aburrido No Bueno Este vídeo en sí Está siendo Como bien he dicho Una mierda Pero Quería daros mi opinión Y me siento así No Me ha desmotivado bastante Pero me va a desmotivar Más aún Lo que está por venir En el Valencia Col de Fútbol Porque Están haciendo Cada cosa Que no mola En fin Voy a dejar el vídeo Aquí Porque Yo qué sé No Llevo aquí Diez minutos Llevo hablando Y qué he dicho No he dicho nada Estoy ni por subir esto En fin Cuidaos Dejadme en comentarios Vuestra opinión Y nada Amun sempre